Estoy sorprendido con la calidad de los trabajos en madera y en cestería. Realmente hay muy buena calidad y producción. Los adornos de casa, me parece que es de las cosas más bonitas que he visto en las ferias cada año. Nosotros como tal es la primera vez que venimos a Expo Artesanías y de verdad que nos hemos encontrado con un público que es totalmente diferente al que veníamos trabajando. Hemos encontrado gente de Estados Unidos, de Rusia, de otras partes de Colombia y de verdad que es súper chévere para nosotros como nuevos talentos estar aquí.